Seguimos recordando El rey de la música de Chile en la mixteca De Santa Cruz del Paredón, Veras El señor Mateo Reyes Ahí te va Cristian Luis Claro que se puede ¡Ánimo! Y con esta bonita chilena mando saludos para Vidal y familia Ahí te va mi amigo Carlos Reyes Y Fabián Salvador Saludos para todos mis amigos Es la PP Guerrero Igual para todos mis amigos Para mis amigos de San Jerónimo Por eso Toda la región Tricky Saludos Para los amigos de San Jerónimo ¡Suscríbete al canal! Así toca su amigo El sueño de Veras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!